No me enrollo más y seguimos con, ¿qué tema? Uncertain Future Futuro Incierto Bueno, ¿vamos o qué? ¿Están preparados o no? ¿Están preparados? ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sol! 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 Bueno, señores, John Doe se despide de todos ustedes y de los que no también dedicar este tema a todos los políticos que creen en sus ideas y sistemas llenando sus bolsillos a base de mentiras pero nosotras no no nos dejamos gobernar nosotros tenemos nuestro propio lema con nuestra siguiente canción que eres Fucking System así que quiero moheros con nuestra siguiente campeón quiero que se muevan cabrones con Fucking System Fucking System Fucking System Fucking System tamanho Deep En fortaleza la ¡Suscríbete! 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 There is all the dark lies in this new world If you surrender, nothing happens in this real story This wall of lies, control with the power Enjoy looking us in the hall I won't let the sheriff, dark and mouth I'm honest, they were all I am sorry For building your fantasy I am sorry For building your fantasy What is your decision? Revel or part to bleep? One more time Revel or part to bleep? Do you know what I say? Do you know what I say? What do you say? What do you say? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¡Fucking chiste! ¡Fucking chiste! ¡Fuck chiste! ¡Fuck chiste! ¡Gracias, Playa Onda! ¡Gracias, Playa! ¡Gracias, Playa!